Hola, soy Marta Vázquez. Hola, soy Juan Ramón Lucas. Y te esperamos este fin de semana para conocer mi colección de rock and roll. Los 10 discos más importantes de mi vida. ¿10 son? ¿10? No sé. Tu colección Rock FM, ¿no? Pero son muchos más. ¿Muchos más? A ver cómo te portas, ya veremos. ¿10? No.